saludos amigos de las redes sociales estamos en la capital de la cinturicultura estamos con estos tiktokteros de nivel verdad tiktokteros de jason que te parece sonaguera papá si me parece muy bien bellísimo a la capital de la cinturicultura ya te chupaste dos naranjas y una baleada los jugos no pero la baleada si te la comiste es toda si te gustó y el mero de justical para hermanos saludos gracias por estar en la capital de la cinturicultura toñito a capital de la cinturicultura por la naranja y naranja nosotros producimos este jugo que tú estás deleitando es auténtico de la naranja que producimos acá si vos miras cinturicultura naranja limón por eso somos de la capital de la cinturicultura que te ha parecido la capital soragueras persona que se le acerca jason pero no la verdad la verdad muy bonito el lugar mucho comercio y todo y el dato que me acabas de dar es increíble porque si te voy a ser sincero viajamos mucho pero no nunca había venido acá y con ese dato que me acaba de dar la capital de la cinturicultura excelente si no excelente para que mira cómo te reciben con juguito de naranja y siempre importadora novela gracias importadora novela porque siempre está con nosotros vamos a hacer recorrido como llegar a la tienda mira que llegó jason va a tirar a los muebles de importadora novela te van a cobrar impuestos ahí no creo que sea necesario por eso matarle a todas las nenas que están solteras que ahí que va a estar importadora novela y ayudando a todos sabía que pueden utilizar mi cuerpo pueden utilizar tu cuerpo como así estará tenen sexo a la cali mira dame el jugo por favor que anda muy caliente y eso anda demasiado beber rápido rápido para que te leo un poquito muchacho mira probar y debe decir si te gusta la naranja sonaguera que te pareció damos cheque con un poquito si lo recomiendas si recomiendo para que vengan a comprar jugos de naranja y para dónde vamos ahorita para importadora novela vamos para importadora novela después vamos a ir a con pan a copa no vamos después a las jay sólo quiero invitar a una sopa de iguana pero dice que no comer reptiles o arroz chinos sólo como arroz chinos y poder contar y seguir porque no te gustan los camarones porque la sopa traen lo que es alérico y a mí me daño de eso es que dijo y alérico mira que kiko no me trajo de un jugo a este vamos a operarte y eso para que brindemos hombre que estamos en la capital de las agriculturas vamos a brindar los tres acá vamos a regañar chico están regañando aquí acá no sé de gusto vamos a brindar acá con estos tres personajes vamos jason salud eso salud 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 cita con el jugo de naranja 100% natural de sonaguera hoy porque nos vamos para la tienda importadora novela eso es que hay que explicarle a la gente andamos grabando unos anuncios para importadora noelia entonces si ustedes quieren ver cómo trabajamos y todo quédense hay una transmisión y diviértanse con jason bueno vamos 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 trabajando lo vamos divirtiendo jason mira es un ojito jason tiso un ojito jason tiso un ojito jason mira toñito dice un ojito jason y anda saludada mi murió que a darle un abrazo por favor a mi murió ahí está jason guinda tele jason guinda tele jason jason guinda tele a tu tío como yo no había hecho pero me me siento alegre emocionado me siento es divertido tener una familia hogar una familia hogar con tu tío david si los murió se encuentran lanza se encuentran los murió y bendiga todo el amor amor que los dejaron allá nos dejaron votado vamos vamos a importadora noelia jason vamos a seguir caminando acá andamos en el parque sonaguera ya a ver mantel rosas de primero jason miren en la prado que anda jason jason entra la prado que anda miren le tienen una prado solo para jason hay niveles hay niveles jason anda en la prado miren jason en prado pues para que miren los niveles hay niveles hay niveles como jason dame jason jason vamos a entrar aquí con jason y jay y me vas a dar salón en la prado bueno aquí estamos en vivo saludamos a la leyera y también bueno aquí y al dame el espacio al anza también está gordo lanza balanza que mandarlo camina el cuñado mío un cuñado y se parece a un tío mío que de venta lógica hoy 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 el sorde bueno aquí nos vamos en la prado con jason vamos toño se fue por allá de hacer el en vivo bueno nosotros vamos para la y como eso contanos de la voz rosada que te dio miedo a voz no es que me dio como miedo porque es un gran de la voz con la razón la voz a un color rosado y la grande sí se suficient la voz recur tan en la voz a un NA ya que me dijeron que seеннойou el 底 da paz y no tienen r inverse oh y konistrme de gripa de regalo es que es un globo bien todo aquí debemos mandar losizos que tenemos silmen, amar insural y Moche pies 21 21 21 Gracias. 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 Llega Jenson, importadora Noelia. Véngase a tomar la foto. Oh Jenson, aquí está la bonita. Venga mi estantórafo. El popular Jenson. Igual está Toñito. Llegó. Ay, acá están los aleros ya. Los ganadores de los premios también. Toñito viene quemado. Viene quemado ahí desde el recorrido. Aquí estamos en importadora Noelia. Bueno, les saludamos. Ya aquí casi terminando este live. porque jayson ha llegado a importadora novela jayson la mejor calidad en productos de saquear a jayson jayson aquí sólo venden calidad en importadora noelia jayson te vas a llevar esa te gusta esa mira y puedes hacer tu arroz y frijoles que es lo que te gusta o vos dijiste que no como tiburón y comer camarones solo arroz y frijoles pero viaja estufa va a ser calidad porque importadora novela solo se vende calidad recomendado importadora novela recomendado recomendado es recomendado importadora esa es la marca importadora novela las mejores marcas las encuentras con nosotros nosotros seguimos acá en la grabación del comercial de importadora novela 0208 hoy visitando importadora novela siempre encuentran las mejores marcas las encuentras con nosotros todo el equipo de trabajo acá agradecemos a su gerente propietario y leque vanegas también a la gerente acá de la tienda y a todo el equipo de trabajo importadora novela es un gusto si se escucha estamos bien con el audio david estamos bien con el audio estamos a tener mirarme a lanza y lanza bienvenido a sonagueras siempre un placer tenerte acá no pues es muy rico el clima en sonagueras el sol está rico el juguito está rico que más de la chupo todo ya vida vida y salud vida y salud porque lo demás viene por añadidura amén a trabajar un poquito bienvenidos a la guerra hermano siempre un placer tenerte acá me encanta me encanta la gente son ganaderas el calor el recibimiento y que son muy amables excelente importadora no hay siempre verdad siempre por todas las marcas marcas y precio bajo invitamos a la gente que compre ya se viene la temporada de la madre se vienen muchas ofertas y regalías así que cuando usted piense en mamá piensa en importadora novela bueno gracias a nuestro amigo licenciado lanza gracias por estar conectado con nosotros a todas las personas y saludándoles seguimos en la grabación de el spot ahí está nuestro amigo que ya está terminando las últimas topas acá del comercial de importadora novela kiko el gran kiko estuve cumpleaños felicidades chico gracias es una parriada de 40 libras de cerdo y no invitó a salvar toda la gente que saluda en 0 208 y pico no gracias a los amigos de eeuu también que estuvimos pendientes con los años gracias a dios invitándole ahora acá y por toda la novela para este día la madre que se viene con buenas promociones bueno que digo saludos ahorita le vamos a hacer aquí están los árbitros de la guerra casi por toda la novela bueno entonces que se hagan la fila aquí o hace por aquí hay más espacio bueno ok vamos a hacerle el llamado hagámoslo ahorita a los árbitros por favor si tenemos acá para hacer la entrega de los unidades vamos a entregar los uniformes a los árbitros que hacen una parte fundamental verdad en el fútbol que tenemos los uniformes por acá vamos a ver por acá y acá tenemos a los árbitros ya tenemos los uniformes por acá hey jason como estás ya vamos a ir a la rocino jason aguantaste la marca jason ya nos vamos a la rocino no es que queda miedo ahora tengo mire con el verde pasar y una noche entera jason porque ya se como jason como como mire es que si es guapo hoy se quiere quedar con zafiro jason que te puedo preñar pero vamos a entregar los uniformes vamos a entregar los uniformes vamos a importadoras de noelia aquí en tronaguera a las de gira y allí a dónde anduviste aquí también a quien anduve en tocó a la policía me detenido la policía porque vale más que no se llevaron las cosas del cargador que llevan allá los cargados jason y a esa famosa yo los iba a dejar el cargador sabían eso jason entregarles ahí los uniformes hombre los uniformes a los árbitros vamos a entregar los uniformes a los árbitros pero acá rapidito de parte de importadora noelia antes que empecemos a grabar palabras del cuerpo arbitral de zonaguera por este bonito uniforme bonito gesto de importadora noelia agradecidos pues con con manuel que siempre ha estado en pro del deporte por el municipio y pues en esta vez nos ha tocado a nosotros no se nos ha otorgado dos uniformes agradecido con él agradecido con el gerente de importadora noelia pues porque está a la disponibilidad de poder ayudar tanto al deporte como a nosotros los que impartimos justicia dentro de él una de las mejores árbitras aquí en zonaguera y la felicitamos por el gran trabajo que siempre ha tenido mandar con esa nueva playera amiga placer saludarla igual muchas gracias importadora noelia y a nuestros amigos que elaboran aquí y pues estamos agradecidos por él por el regalo por patrocinarnos estas camisas bueno es el cuerpo arbitral del municipio de zonaguera los felicitamos por el gran trabajo que hace acá y nosotros seguimos acá en 0208 importadora noelia ya vamos a salir aquí para invitarles el vive la madre a llevarles siempre las mejores promociones les trae importadora noelia aquí ya casi nos estamos yendo de cada importadora noelia con este en vivo de nuestros amigos de importadora noelia y jason para donde va jason para donde lo lleva lanza ya se quiere ir y saluda a la gente hoy hoy nos han ignorado está celoso hoy no en tu callo tenemos alto caje tu callo y lo saludé pero anda bravo hoy hoy saludaste a jason no no saludaste a jason no te cae bien jason no te simpatiza jason no para nada y un muchito muchachos y muchachos lo saludaste del ancho acá anda muchachos también bueno vamos a ir acá importadora noelia vamos a ir despidiendo la transmisión acá desde el centro de la ciudad de zonaguera gracias por estar con nosotros ya estamos en semana santa la estamos pasando bien con los amigos de zonaguera eso se trata de pasarla bien alcanza la guerra de compartir con los amigos y llevar sonrisas también llevar sonrisas jason anda comprando acá adiós aquí ahí vamos a ver jason sigue comprando acá va a ser torrejas a jason miren presentándome a ser torrejas de zonaguera colón el volante de chago ah el volante de chago hola 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 que dice que tu te llevas con chago jason no te llevas con chago va dale un abrazo a la señora y jason son amigos que hay ahí está saludando a la gente de zonaguera jason yo un tiempo fue que yo anduve pero ahora me he escarriado mami el escondido más bien delante de las porquerías que él ha hecho por obvio me le escondo santiago ha hecho porquería o sí entonces te la escondiste vos porque tuvo el valor de de haber matado a las vacas y las vacas no eran de él tampoco las vacas no eran de él denuncia seria a jason de las vacas las vacas eran del Dr. Hong ah y él se comió una vaca y él se comió la topa pero vos agarraste alguna costilla ahí para el sopa y se iba con una bolsa llena de costillas una bolsa de costillas llevo jason turbia y baticiendo jason es cierto es cierto vos sos parte también de la vaca también jason no, parte no eso era la parte pero de la historia ah pero vos te comiste en la vaca también con el santiago zúñiga no la vaca no la vaca solo la mataron la mataron la mataron no se la comieron entonces no jason no vas a hacer torreja la comiste porque llevabas en una bolsa hacer sopa si pero la carne de eso lo era prestando la carne prestando no había que la carne la prestaban en el mercado y después le voy a entregar la lanza muy bien jason raspadura no quieres ahí chicos una raspadura jason ahí para las torrejas jason te gustan las torrejas nada de miel no te gusta nada jason es complicado alimentar a jason ¿estás abierto? ¿estás bien? solo ¿y usted vive ahora? vivimos en zonaguera ¿qué? es bien mira jason como tiene admiradores aquí en zonaguera acá andan unos chelitos también grabámelos ahí jason jason vení mira que estos chelitos andan queriendo una foto como vos venís a la hora salo jason jajajajaja ¿qué ves chelitos? jason vení no yo creo que esta con es que ¿es creído ese chelito? no es que no te tienen más pelado venga venga bueno vámonos para novela jason ya vino a hacer el recorrido jason jason vos nivel bueno ahí anda jason ahí en su prado bueno jason anda ya que santiago es única no pudo tener prado jason le demostró que él ya anda en una prado anda bien montado jason la cámara monchito no monchito ya la vamos a ir a poner fue lo que el monchito está grabando el anuncio ahorita jason vamos a acercarnos jason fíjate que santiago nunca pudo andar en prado y vos ya andas tocado que le diga santiago crees que llegue a andar en una prado algún día pues mire creo que no 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 es bueno no es conveniente porque él anda viendo mencionando a la porquería que nosotros somos perros que nosotros vamos a llevar juego y eso no es normal vos no vas a llevar juego va no porque yo soy una persona humilde si eres feo es mi humilde no es para él vos sos humilde va jason sí aunque andas en aprado hoy va sí que a mí me respeten pero yo los quiero mucho que eres a todos los zonaguerenses jason si te estoy bien a que el zonaguera si saluda a todos los no me no me de no me vas a robar la esclava jason te robaste dos vacas con santiago zúñigo y me quiere robar la esclava no jason no es que vos te robaste dos vacas con santiago zúñigo y por qué te vas hombre vení despediste de la gente que ya casi ya nos vamos jason 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 sí pero no me digas que tal no 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 ya 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 dale un saludo a todos los 0208 es que dios me molesta con el apóstol te molesta con el apóstol es que el apóstol a todo mundo manda al infierno jason jason super a la apóstol ya jason ya eso es un capitulo viejo del apóstol jason 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 ya los vamos a despedir despedirte los zonaguerenses un saludo para todos de Zonaguera y un saludo para Reynita 0208 es la marca decir 0808 0208 Jason 0208 0208 0208 ay si pudo esta es la marca nos vamos amigos nos vamos saludos de parte de Importadora Novelia las mejores marcas y promociones siempre las encuentras Importadora Novelia un abrazo para todos estamos en Semana Santa disfrutando emociones tranquilos con los amigos hoy nos encontramos con la More a partir de las 2 de la tarde hoy estaremos con la More a partir de la tarde en King Sol estaremos con la More compartiendo regalos con los niños no se preocupen a las 2 de la tarde conéctese con nosotros bueno nos despedimos bye